En la boca, en la boca, en la boca, en la boca, en la boca. En la frente, mejor. Pobre, 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 pobre. Se ve en tu boca, se ve en tu boca. Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón. Llevando tu falta de amor, cerrando el paso al dolor No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes